...sevillano que conserva uno de los mejores conjuntos históricos de la provincia y donde nos vamos de turismo cultural para seguir la ruta de una de sus figuras más relevantes, el Conde Duque de Olivares. Y continuamos hasta un lugar privilegiado de la Costa del Sol, Benahavís, una localidad de montaña a un paso del mar, donde el saber vivir se respira en cada uno de sus rincones. Además, la directora de cine, Amanda Gutiérrez, nos habla de su rincón favorito de Andalucía y visitamos un edificio extraordinario, el Casino de Cádiz. Nos vamos de turismo cultural a Olivares, en el Aljaraf y Sevillano, porque a un paso de la capital se esconde uno de los conjuntos histórico-artísticos mejor conservados de la provincia. Con la ruta del Conde Duque de Olivares, ahondaremos en las aportaciones del que fuera valido y consejero del rey Felipe IV. Un noble que dejó su impronta en las calles del municipio, que atesora un magnífico patrimonio monumental y obras de algunos de los mejores maestros del momento. Un viaje al siglo XVII de la mano de una figura que dio a conocer estas tierras de olivos que hoy recorremos en bicicleta. Un destino orgulloso de su pasado barroco y de su gastronomía. Nuestra ruta, tras los pasos de un influyente personaje, de nombre Gaspar de Guzmán y Pimentel, nos lleva directos al corazón de Olivares, a la Plaza de España. En su día, fue el patio de armas del Palacio de los Condes de Olivares. El inmueble Bien de Interés Cultural es uno de los valiosos edificios que conforman este espacio con farolas de hierro fundido y abundantes naranjos y que está declarado Conjunto Histórico Artístico. Las obras del Palacio fueron contratadas por su abuelo, el primer conde de Olivares, al arquitecto renacentista Iacomo Solari de Carona, hacia 1536, y fueron ampliadas por su padre, Enrique de Guzmán, y por él mismo, cuando heredó el mayorazgo y se convirtió en el tercero de esta rama de la poderosa Casa de Medina Sidonia. Se articulaba en torno a varios patios de los que aún se mantiene este porticado, con arcos de medio punto peraltados sobre columnas de mármol genovés. En el piso de arriba podemos encontrar una colección de trajes inspirados en el barroco. Se han tomado como modelos pinturas, diseños de la época, para poder recrear lo mejor posible los trajes que se utilizaban por la nobleza en aquel momento. Y en una de las salas principales del palacio conservamos una copia del retrato que le hizo Velázquez. Velázquez no pintaba a cualquier persona, solo pintaba a personas importantes, incluso a los reyes, con lo cual es bastante interesante ese dato. Se convirtió en valido el rey Felipe IV, intentó llevar a cabo una serie de reformas a todos los niveles en España. En el cuadro podemos observar símbolos que identifican todos los cargos que acumuló durante todo su mandato, como el de su miller de corps o el de caballerizo real, y una cruz que aparece de la orden de Alcántara. En la plaza nos fijamos ahora en el Pósito o Alfolí, antiguo almacén de grano. A continuación, el callejón conocido como Camarín y pegado, la colegiata de Nuestra Señora de las Nieves. Esta, entre los mejores ejemplos de arquitectura religiosa barroca de Andalucía. Con la construcción de la colegiata, el conde duque de Uribar pretendía demostrar una vez más su poder. Fue construida por don Gaspar de Humán, gracias a la bula papal que le concedió el papa Urbano VIII en 1623. Por fuera, la cubierta del crucero a cuatro aguas y la torre campanario en la que aparece la fecha de finalización de la construcción de la colegiata. En su interior podemos encontrar una colección de arte muy importante. En la cabecera tenemos el altar mayor, donde se encuentra la patrona, que es obra de María Roldán. A su lado se encuentra la capilla de las reliquias, que está considerada la segunda más importante de España después de la del escorial. Son más de 70 reliquias. La más importante es la que contiene una gota de la sangre de Cristo y un trozo del pesebre. Las trajo de Roma Doña María Pimentel, madre de nuestro protagonista y cuyos restos descansan en el panteón familiar de la cripta. A los pies de la iglesia destaca la vieja sillería coral, con casi cuatro siglos de antigüedad. La capilla Nuestra Señora de los Dolores, titular de la Hermandad de la Soledad que tiene aquí su sede. Y la del Sagrario, que como si de un museo se tratase, alberga un lienzo de la Escuela de Zurbarán y esculturas atribuidas a Pedro Roldán y Francisco Ruiz Gijón. Junto a otros autores de renombre, hicieron del XVII el siglo de oro. Proseguimos el itinerario y, a pocos pasos, hallamos la capilla de la Santa Vera Cruz, de mediados del XVI. Es una de las edificaciones más pretéritas de la villa y acoge las imágenes de la otra hermandad de la localidad. En la misma calle, el viajero puede degustar la gastronomía olivareña en uno de los restaurantes con más historia de la comarca. El abuelo de los actuales propietarios empezó hace más de un siglo con esta bodega reconvertida en mesón. Fue un lagar donde se pisaba la uva y aún quedan restos visibles de esa etapa en la que se hacía y criaba el mosto aljarafeño. De aquella época se conserva lo que es la estructura del edificio, los arcos típicos de las bodegas, los textos hartos para la fermentación del vino. Conservamos la fermentación del mosto y tenemos otro tipo de vino, como el moscatel de paza o el vino de naranja. Y la solera, que es sobre todo el vino viejo, que es lo que le da el gusto más bueno a las carnes. Principalmente aquí se come por los guisos que se van generando en distintas épocas del año. Las carrillas, la cardereta. También es muy habitual las carnes ibéricas a la plancha, secretos solomillos. Y el solomillo lo solemos acompañar con una salsa que hacemos especial, con vino nuestro también. En las mesas de olivares no pueden faltar clásicos aperitivos como las aceitunas, estandarte gastronómico del aljarafe y las patatas fritas autóctonas que elaboran a diez minutos de aquí, estas hermanas, en una pequeña fábrica que puede visitarse. La puso en marcha su padre hace cuatro décadas. Años atrás había sido agricultor y ellas mismas ayudaron muchas veces en la recogida de este tubérculo, también con fuerte implantación en la zona. Mi padre empezó con un perol pequeñito. A lo largo de los años hemos ido evolucionando, pero siempre manteniendo la identidad que mi padre en aquel momento creó. Utilizamos siempre la patata agria, que es la que le da el frito y la consistencia a la patata. Siempre patata nacional y en la primera cosecha siempre se utiliza la sevillana. La característica es el sabor, el color de la patata, que es amarillenta, un color oro y se fríen siempre a la misma temperatura y los mismos tiempos. Aunque hoy la maquinaria facilita el proceso, siguen siendo totalmente artesanales y se caracterizan por un largo reposo para que se enfríen y sequen de forma natural. También por su grosor, que consigue que sean carnosas y muy crujientes a la vez. Olivares es un reducto barroco donde se funden agricultura, servicios y artesanía. Uno de sus exponentes es este taller ceramista. Vela por una disciplina que forma parte de la cultura andaluza desde tiempos inmemoriales. De aquí sale parte del atrezo del mercado barroco que Olivares celebra anualmente para rememorar su rico pasado. Aquí lo que se hace es barro, los diseños que se realizan son diseños tradicionales y otros que se mezclan lo tradicional con lo nuevo. Las técnicas más habituales que se usan aquí en el taller, la técnica al agua, que es como si fuera una acuarela. Una pincelada te deja de otra. La técnica de la cuerda seca y la técnica relieve. La mayoría de las piezas se cuecen todas alrededor de los mil grados porque este trabajo es de baja, baja temperatura, que es lo más habitual para piezas de azulejería. Salimos del casco urbano dirección Sanlúcar la Mayor. En el pasado, el ducato de Sanlúcar también estuvo bajo los dominios del hijo de Enrique de Guzmán. Fue por ese título que pasó a llamarse Conde Duque de Olivares. Nos alojamos a medio camino entre ambas poblaciones en uno de los variados hospedajes que ofrece la comarca, un sitio ideal para tomarse un respiro. Nos encontramos entre dos grandes pueblos de tradición olivarera. Desde época romana se sigue cogiendo las aceitunas para producir aceitunas de mesa o extraer sus humos y convertirlas en aceite. Esta finca en concreto fue un antiguo olivar. Además de grandes palmeras, naranjos, granados, podemos ver también unos grandes olivos centenarios de gran porte. Respecto a la vivienda, la casa está encarada como típica andaluza, adornada con colores albero, rejas verdes y persianas y hay mucho mobiliario de mimbre como aprovechamiento vegetal. Desde aquí salimos a recorrer en bici lo que fue parte del señorío del Conde Duque. El llamado Estado de Olivares se acrecentó con nuevas adquisiciones y acaparó grandes extensiones del aljarafe, muy apreciadas por su fertilidad agrícola. Entre cultivos de olivos y sobrepasando un par de kilómetros el norte del caserío, alcanzamos la fuente de la coreana. Escoltada por sillares que podrían datar de época romana, todavía es utilizada por el ganado. Aquí tuvieron que abrevar las cabañas de animales propiedad del histórico personaje y los caballos que tiraban de su carruaje. Se ubica en un punto estratégico, la vía pecuaria, el Cordel de los Carboneros. Era un sitio de encuentro, de bullicio de animales, allí bebiendo, incluso habría trato, habría mercadeo. ¿Por qué se llama el Cordel de los Carboneros? Los Carboneros antiguamente de la Sierra de Sevilla y la Sierra de Huelva, de tejadas y de narcollas, convertían la madera y los productos vegetales de la zona en carbón y ya se lo llevaban en dirección a Sevilla porque, como sabemos antiguamente, las cocinas eran de carbón. Esto sería un pasar continuo de todos los productos que habría en la sierra para traerlo a Sevilla. El Cordel de los Carboneros en sí no tiene mucho desnivel, es suave, vamos siempre abrazados por los olivos hasta el Corredor Verde del Guadiamas. El Corredor Verde conecta Sierra Morena con Doñana. Es un enclave muy atractivo para los amantes de la naturaleza, una superficie protegida a orillas del río Guadiamar de enorme riqueza paisajística y medioambiental. En general, el término de olivares presenta un buen relieve para cicloturistas de todos los niveles. Nuestro último objetivo es la Torre de San Antonio del siglo XII. En torno a ella existió un poblado o alquería islámica. La construyeron aquí porque justo aquí al lado tenemos el arroyo de la torre. La torre tiene tres pisos, la construyeron los árabes. La mayoría de los agüeros que estáis viendo aquí a las espaldas eran donde metían ellos los andamios que ahora mismo conocemos de metal, pues antes que lo hacían de madera, donde los afianzaba por poder seguir construyendo las ribas. Hoy en día la torre no se puede visitar porque está protegida precisamente porque anidan lechuzas, currucas, cenicaloprimillas, milos, una diversidad de especies impresionante. Desde aquí vigilaban los ataques cristianos procedentes de la sierra. Hoy como ayer domina la campiña y regala espléndidas vistas de la vega de la cercana Jerena. La ruta del conde duque de Olivares adentra al viajero en el siglo de oro español. Su influencia aún perdura en relevantes edificios y obras de arte que son representantes del mejor barroco sevillano. Nos acerca a un pueblo que mantiene el gusto por lo artesanal y a un territorio de olivos donde conocer y revivir un capítulo de la historia. Hola, mi nombre es Amanda Gutiérrez del Castillo, soy directora de cine y me gustaría recomendaros un lugar maravilloso de Andalucía que es Capileira en la Alpujarra Granadina. Se trata del segundo pueblo más alto de la península. Tiene una cultura maravillosa, es un entorno mágico porque está rodeada de naturaleza, de ríos, la cultura y su gente son muy profundas, son personas que siempre te tratan con mucho cariño, mucha acogida y bueno, lo recomiendo porque llegar allí es olvidarte del resto del mundo. Partimos rumbo a Benavís, el pueblo más montañoso de la costa del sol occidental. A tan solo siete kilómetros del mar, la localidad tiene un trazado típico de pueblo blanco andaluz de origen árabe con calles estrechas, intrincadas y en pendiente. A lo largo de los años esta villa enclavada entre colinas se ha consolidado como un destino atractivo para el visitante por la oferta gastronómica, el golf y las actividades relacionadas con la aventura gracias a la cercanía de ríos y montañas que componen una de las mejores postales de Andalucía. Más de 100 kilómetros de costa se divisan desde el castillo de Benavís. Cerca de la Sierra Palmítera, en una de las estribaciones de Sierra Bermeja, los restos de la antigua fortificación se elevan casi hasta los 600 metros de altura sobre el nivel del mar. Este sendero se encuentra dentro de lo que se conoce como el Paraje de Montemayor que es una ruta muy sencilla de una dificultad media-baja son aproximadamente poco más de un kilómetro desde el pueblo de Benavís hasta aquí arriba. A lo largo de todo el sendero se puede apreciar una de las mejores panorámicas de todo el entorno de Estepona, Benavís, Marbella de esta zona de la costa del Sol Occidental. El castillo mantuvo su actividad defensiva hasta el siglo XV cuando los musulmanes se rindieron a los castellanos tras la toma de Ronda en 1485. Hoy la zona es un excelente mirador. Además de eso este castillo el castillo de Montemayor es uno de las fortalezas medievales más interesantes más grandes y mejores conservadas de toda la costa del Sol y tuvo un papel muy importante a lo largo de la época andalusí especialmente durante la revuelta de Omari Hapsun que fue un Luide Mozárabe que vivía en las actuales ruinas de Bobastro un ardale y se rebeló contra el califato cordobés. El emplazamiento fue refugio durante cientos de años incluso para las tropas napoleónicas en el siglo XIX. En su momento formó una línea defensiva con las torres estéril campanillas tramores daidín y leonera la mejor conservada que da nombre a un parque. Estas torres pues servían para en caso de que las tropas cristianas atacaran esta zona pues la población local que vivía en alquerías dispersas que eran casas de campo dispersas en el territorio se refugiaran en cada una de estas torres y además esta torre en concreto también es uno de los orígenes de la sentencia actual de Benavid. Olivos y árboles autóctonos forman un paseo muy agradable en el parque Torre Leonera donde los viajeros más pequeños encuentran algo muy llamativo un refugio para conejos. En el camino localizamos la Plaza del Mirador que tiene una parte de suelo acristalado. Si miramos hacia abajo a través de él se ve surgir una cascada es uno de los lugares favoritos para fotografiar antes de continuar conociendo este pueblo lleno de sorpresas gracias a su particular trazado de calles estrechas. Otro de los rincones curiosos es el conocido como la aldea. Fue inaugurado en 1989 por el escritor Camilo José Cela y diseñado por el artista escocés David Marshall uno de los extranjeros pioneros en afincarse en la Costa del Sol hace medio siglo y referente artístico de la localidad. Los materiales que él utiliza es el latón y el aluminio de fundición hace sus moldes o lo hace bien en madera o en corcho y él de verdad empezó con la línea un poco comercial porque a él lo que de verdad le gusta es la escultura de hecho él pasa seis meses en España y seis meses en Estados Unidos con sus exposiciones. El artista también es diseñador de trofeos de golf para conocidos campeonatos de la zona. El golf es otro de los grandes alicientes de Benahavís su temperatura permite practicarlo todo el año y aquí se localizan numerosos campos como este diseñado por uno de los mejores jugadores de la historia Severiano Ballesteros. Y aunque no es un campo fácil es un campo muy atractivo paisajísticamente muy vistoso y que permite que disfruten tanto los jugadores profesionales o con más experiencia como los amateurs que les cueste un poquito más o más principiantes al no ser un campo muy largo también pueden disfrutar mucho y sobre todo del paisaje y de las condiciones del campo. De un deporte tranquilo como el golf el viajero puede pasar a las emociones fuertes. y es que Benahavís está rodeado de parajes escarpados como el Cañón de las Angosturas uno de los más espectaculares de Andalucía que recorre el río Guadalmina. Se ha dado un para la práctica del barranquismo está justo a un paso del pueblo y su trazado es apto para casi todos los públicos. Vamos a seguir el río a veces vamos a ir andando a veces vamos a ir nadando y a veces podemos saltar todos los saltos son opcionales eso significa que si ahí no quieres saltar no pasa nada se puede ir andando se puede ir nadando relajado por el ladito y tenemos dos manos para usarlas así que podemos agarrar las piedras para tener más más estabilidad. Paseos saltos toboganes y natación todo en uno una aventura emocionante en la que es importante tener ciertas precauciones a veces resbala sobre todo cuando veamos las piedras verdes negras y marrones por eso no vamos a ir corriendo y no vamos a saltar de piedra en piedra el casco lo vamos a tener siempre puesto porque a veces en la parte encajonada pueden caer piedrecitas integrado en el Parque Nacional Sierra de las Nieves el término municipal de Benavís alberga una joya geológica la roca peridotita procede de una profundidad de entre 70 y 150 kilómetros y emergieron a la superficie en los diferentes movimientos tectónicos de épocas diversas son las responsables del particular color de la Sierra Bermeja esto se debe a que son ricas en diversos minerales de hierro como el olivino que al entrar en contacto con la atmósfera con el aire pues adquieren ese color rojo que las caracteriza la roca peridotita de Benavís es un verdadero patrimonio geológico a nivel mundial otro de los grandes alicientes de este viaje es la gastronomía a Benavís se le ha bautizado como el comedor de la Costa del Sol por la gran concentración de restaurantes de muy diversos estilos y con platos de distintas procedencias nos detenemos ante una casa señorial con más de un siglo de historia hoy convertida en uno de los templos gastronómicos de la localidad su plato estrella procede de Cascáis una versión personal pero con productos de proximidad la cataplana se tiene que hacer con un bogavante azul un bogavante nacional que es el que más calidad ofrece y aquí pues el resto de los ingredientes lo que tenemos es una salsa de vino blanco que es la base del plato el bogavante boca abajo solo la parte de la cabeza y le vamos a añadir la salsa de vino blanco vamos a dejar que levante bueno ahora vamos a echar el bogavante porque esto tiene la cocción de la cola hay que controlarla porque se pasa enseguida bien esto tiene ahora que volver a levantar vamos a echar la mantequilla y mira como empieza la mantequilla a teñir de rosa la salsa por efecto el coral del bogavante y ya en el punto final vamos a terminar de incorporar ya la cola que habíamos quitado antes y prácticamente dejarlo reducir un poquito hasta que quede como una crema el comensal puede disfrutar de este plato en una taberna singular inspirada en la estética del cortijo andaluz cuya forma procede del trabajo del célebre diseñador Javier Larraínza calles estrechas cuestas plazuelas vena a abis es un pequeño laberinto con diversas opciones de alojamiento como esta que sumerge al visitante en el pasado de Alhambra y a nosotros nos ha gustado la historia de Andalucía y queremos jugar con los lo que ha pasado en la historia de Andalucía tan rica tan fantástico y por eso hemos tematizado cada habitación según la historia de Andalucía entonces tenemos el aposento del rey Boabdil el observatorio del estromo el camarote Cristóbal Colón el santuario el monasterio y seguimos así Benavís es un lugar lleno de poesía y así en los propios muros de las calles se pueden leer versos de escritores españoles esta coqueta localidad invita a perderse por sus calles y a seguir descubriendo tesoros como este palacio nazarí con sus muros de piedra y la torre o la propia casa de la cultura belleza paisaje historia gastronomía golf y aventura se dan cita en Benavís un pueblo blanco con un enclave privilegiado que siempre sorprende con una plazuela una escalinata o un rincón inesperado su luz la naturaleza y una temperatura agradable todo el año lo convierten en un pequeño paraíso es y la naturaleza y Gracias por ver el video. Esperamos que os hayan gustado nuestras propuestas de viaje por Andalucía. Como siempre, cada semana os daremos nuevas ideas para que disfrutéis al máximo del tiempo libre. ¡Suscríbete al canal!